Carlos Sotelo García, senador de la República, se destapó en Zacatecas para contender por la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática. Patria Digna, el Movimiento Nacional Patria Digna, demanda, promueve que el método electivo que el Congreso va a revisar en unos días, sea el del voto libre, directo y secreto en urnas, que las urnas que se van a instalar para elegir consejeros nacionales, consejeros estatales, también en esas mesas se instale una quinta urna donde se vote por el presidente a nivel nacional. Otras fuerzas del PRD que tienen la concepción de un partido más de estructura, más de burocracia, plantean el método indirecto, que sea en los consejos, un pequeño grupo de dirigentes, los que elijan al dirigente. Nosotros sostenemos que el método que permitió la elección a la presidencia del PRD de Andrés Manuel López Obrador, en el 95, de Rosario Robles, de Amalia García, de Jesús Ortega, que fue el voto directo, es el método que el Congreso debiera autorizar para que en el mes de marzo, de esa forma, se elija al próximo presidente nacional del PRD. El PRD no puede reconvertirse de un partido democrático y horizontal en un partido vertical, cupular y burocrático. Es un peligro esa formalidad vertical para el partido. Y decir finalmente que nosotros ejerciendo una crítica severa hacia la dirección nacional del PRD, el problema está arriba, no abajo, la base social del PRD, molesta, confundida, decepcionada, en muchos sentidos sigue presente y sigue leal al partido. Pensamos que el PRD tiene remedio, es recuperable. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.